El gobernador Reutemann, a pocos días de la muerte de Nati, en la sede de gobierno de Rosario, decía que estábamos en presencia de un caso María Soledad, y que el pánico en el poder político, en plena campaña electoral, hizo que la investigación se orientase sin restricciones hacia la responsabilidad del juez penal de Rufino. Eso es lo que decía la revista Rosario Express, y yo lo que dije es que el martes 23 de mayo de 2000, cuando terminó de tomarme declaración el jefe de policía, en la declaración estuvieron presentes del fiscal Orso, y el secretario Messeri me dijo que por orden de Reutemann el caso debía resolverse antes del 24 de mayo, del 25 de mayo. Por ese motivo, mi exmujer fue detenida el 24 de mayo. Si nosotros tenemos en cuenta de que el procurador de la Corte, en ese tiempo, Boff, fue ministro del gobierno de Reutemann, de que el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, era primo hermano de Reutemann, de que el ministro Spuller fue abogado personal de Reutemann, de que Fálic Tokó, que es presidente ahora de la Corte, fue secretario de Justicia de los gobiernos de Reutemann, y también me enteré de que en el año 91 en el gobierno de Reutemann, uno de los presidentes de la Corte cantó la marcha peronista en un acto del Partido Justicialista, se llega a la conclusión que no hay una justicia independiente en Santa Fe, o que no la había en ese momento. Eso es simplemente lo que machaqué. Por eso le pido a Hermes Wiener que si se llegan a ir o lo sacan a estos ministros de la Corte, cuando se tengan que cubrir los nuevos cargos, se utilice un sistema similar al que se utilizó en la Nación para la designación de los ministros de la Corte, para que ningún santafesino tenga que vivir una situación tan cruel como la que yo viví. O sea, yo no tengo ningún problema en debatir con Milicid o con Reutemann, no tengo ningún inconveniente, aparte que tengo pruebas, tengo fotos, tengo todo. Los mismos policías sacaban, era tal el asco que le tenía la policía a Milicid, que le sacaban fotos, sacaban fotos a mi celda, como para que ellos me hacían pasar la máquina, me sacaban fotos ellos para que tengamos pruebas, ¿cierto? Para ver realmente que la gente vea dónde me tenía. Creo que en el libro de guardias de esa época figura, ¿cierto? El impedimento que le había hecho Milicid a todos los guardias de que no podían hablar conmigo, porque a mí me dijo el alcaide de ese tiempo que policía que hablaba con Fraticelli, policía que iba preso. Fue premiado por Reutemann por la existosa investigación en la muerte de Natalia, lo nombraron jefe de policía de provincia, y resulta que ahora se demostró, ¿cierto? Con cinco votos absolutorios que yo soy totalmente inocente. O sea que si él fue el investigador de la muerte de Natalia, lo que hizo fue un desastre. Claro, evidentemente el gobierno de la provincia, el Poder Ejecutivo, debería de alguna manera, incluso hasta la Corte Suprema, tomar medidas al respecto con aquellos que participaron de esto, a vistas de lo que, el resultado que dio, ¿no es cierto? O sea, evidentemente tiene que tomar medidas al respecto, no puede creer así. Yo creo, yo creo incluso el juez Vidal tiene que estar preso, yo creo que en estos momentos ya el procurador, yo no sé qué hace el procurador o qué piensa hacer, pero el juez Vidal... Después de las declaraciones que ha hecho usted y todo lo demás, me parece que debía tomar de oficio nomás la acción. Seguro, seguro, hombre, seguro de oficio. ¡Gracias!